Huevo que jamás se apagará, solo Dime, que está un mal Dime, que se nos va ¿Dónde es mejor perdonar? ¿Y traerse el orgullo? Dime, dime, que es verdad Dime, que está un mal Dime, que se nos va ¿Dónde es mejor perdonar? ¿Y traerse el orgullo? Dime, dime, que es verdad Dime, dime, que es verdad